Saqué esta foto de Maggie el día de su llegada. Tenía siete semanas. Sus patas eran grandes. Iba a crecer mucho. Era tímida. Tenía miedo del jardín. Quería muchos abrazos. Le gustaba jugar en la ropa sucia. Era encantadora. Creció muy rápido. En esta foto, tenía solo ocho días. Su madre tuvo nueve cachorros. Maggie fue la más pequeña de todos. Su padre era muy guapo. Fuimos a verla por primera vez cuando tenía cuatro semanas. ¡Qué linda era! Me fue la biote de la piel. No se durum de drarea. Toma el video. ¡Bienvenida! Dale, dale! ¡Buen desee! ¡Buen desee! Gracias por ver el video.